En todo el mundo, hay buenas opciones, sin duda todo el chocruz es una de ellas y es buena. La alianza de bosques forestales también ha dado los recertificados y es buena para el medio ambiente y para los agricultores. Si se compra café de especialidad en general, probablemente estaría apoyando prácticas decentes en los lugares de donde conviene el café. Pero es una parte muy pequeña del mercado mundial. Los consumidores del siglo XXI están mucho más conscientes del hecho de que cuando compran algo en un supermercado, eso produce un efecto en el mundo. Los que compran dice algo. Aunque por desgracia, muchas veces compran lo más económico. Gracias por ver el video.